La Dirección General Administrativa del Senado se apoya en cinco divisiones, las cuales son las encargadas de garantizar el funcionamiento administrativo de la Corporación. Aquí te explicaremos cuál es la función de la División de Bienes y Servicios. Se encarga de todo lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles que están a cargo del Senado de la República. Nos encargamos en esta división de dar toda esa logística necesaria para que funcione tanto el área administrativa como el área legislativa en todo lo que tiene que ver en la cotidianidad. También a la División de Bienes y Servicios pertenece todo lo que es la unidad de correspondencia, la unidad de fotocopiado, la unidad de archivo administrativo, la unidad de suministros y la unidad de almacén.